Muy buenas tardes amigos, ya es viernes, estamos por iniciar el fin de semana y en esta ocasión les comento que los próximos tres días sobre el puerto de Mazatlán estarán predominando condiciones de cielo parcialmente espejadas con presencia de precipitaciones para el próximo domingo. Sobre Culiacán el día de mañana las temperaturas estarán variando entre los 24 y los 37 grados centígrados, mientras que en los mochis amaneceremos con temperaturas que estarán oscilando entre los 26 y los 27 grados. Pasamos ahora al estado de Sonora iniciando por supuesto con Ciudad Obregón, donde sábado, domingo y lunes estará predominando un cielo parcialmente espejado al igual que en la capital sonorense, solo que aquí las temperaturas se estarán manteniendo entre los 27 y los 41 grados centígrados. Además les comento que en gran parte de la República Mexicana existe un pronóstico de precipitaciones debido a diversos factores. El primero de ellos es un canal de baja presión que está interactuando con una zona de inestabilidad, la cual se está prolongando desde el noroeste hasta el centro del país, generando nublados y lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, en gran parte del noroeste, norte y occidente mexicano. Este mismo pronóstico de lluvias se está prolongando hacia la mesa central debido al paso de la onda tropical número 16 ya de esta temporada, mientras que una segunda zona de inestabilidad que se localiza al sureste del país estará generando lluvias de moderada muy fuerte intensidad en gran parte del oriente sur sureste e incluso en la península de Yucatán. En estos momentos en gran parte del estado de Sinaloa, como podemos observar, se mantiene una condición de cielo parcialmente despejada, con máximas que están alcanzando hasta 34 grados centígrados. Sobre el estado de Sonora, su capital se mantiene con una temperatura actual de 39 grados y entre Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa, los valores se están manteniendo entre los 34 y los 36 grados centígrados. Y por supuesto no podría faltar un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde en Chihuahua, Chihuahua estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa, mientras que Durango se mantiene con una temperatura de 26 grados centígrados. En el occidente, Tepic se mantiene con una condición de cielo totalmente cerrada, mientras que al sur y sureste mexicano las máximas están alcanzando hasta 33 grados para Villahermosa, Tabasco. Amigos, yo con estas temperaturas y condiciones de cielo me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente fin de semana.